En otras informaciones, experto en terrorismo islámico analiza el conflicto en el Medio Oriente y el futuro de Israel. Gabriel Ben Tazgal, un periodista argentino con 30 años de radicar en Israel, experto en terrorismo islámico y conocedor de la problemática del Medio Oriente, nos explica el antisemitismo y la influencia de Irán en donde radica uno de los conflictos más antiguos del mundo. ...con clanes, disputas entre clanes y disputas entre religiones. Por ejemplo, si tomas un problema con el de Siria, tienes una guerra entre los shiitas, en este caso se llaman alahuitas y azadez alahuita, apoyado por otros shiitas, apoyado por Irán, apoyado por Hezbollah, que también es shiita, frente a 75 ejércitos sunitas, los más famosos al-Qaeda, que se llaman Jabhat al-Nusra e ISIS. O sea, son conflictos esencialmente religiosos. El Estado Islámico sigue siendo un peligro en el mundo, aunque en menor escala sostuvo el experto. Y América Latina ya tuvo esos efectos en 1994, tras el ataque a la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutualista Israelí-Argentina AMIA en Buenos Aires. Los shiitas que se sienten muy atrapados en el Medio Oriente, porque son solamente el 15% de todo el Islam, buscan en Sudamérica expandirse, y lo han hecho a través de una organización llamada las Fuerzas Al-Quds, y han encontrado en Venezuela y en Bolivia lugares para poder expandirse y buscar aliados en la región. Los malos siempre se unen. O sea, pensar en la posibilidad de que un terrorista se una con un narcotraficante y que se una con un... todo tipo de delincuentes, es normal. En general, los malos suelen unirse. Jerusalén seguirá siendo el punto de ambición de otros países, y ahora la Alianza de Estados Unidos e Israel es positiva, a través del plan de paz que propone el presidente Donald Trump para el pueblo judío y palestina. Jerusalén es esencialmente santa para una religión especial, que es la religión judía. Es también importante, porque ahí se desarrolló la vida de Jesucristo en Jerusalén, para el mundo cristiano, y para el mundo musulmán, sunita, es importante Jerusalén. Para el mundo shiita es un poco menos. Ha llegado el momento, dice Donald Trump, que yo apoye a mi aliado, que es el aliado del Medio Oriente, que se llama Israel. Y por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, si los palestinos no quieren, no estoy independiente. Bueno, le voy a permitir a Israel anexarse territorio, donde no viven palestinos. Eso se llama territorio C. Entonces, Donald Trump lo que hace es, yo quiero un estado palestino, dice, pero las siguientes condiciones. Tienen que reconocer que Israel es un estado judío, tienen que reconocer que la corrupción es algo malo y deben luchar contra la corrupción, y deben desarmar al Hamas. El que Honduras reconozca a Jerusalén como capital israelí ha sido un paso fundamental, porque siempre hay que buscar la fortaleza con la cooperación tecnológica y asesoramiento en diferentes áreas. Estás aliando con un país en el Medio Oriente que no tiene petróleo, pero que tiene un montonazo de cosas que tú necesitas. Es una potencia mundial en agricultura. Sabe hacer agricultura en condiciones inesperadas. Sabe desalinizar agua y producir agua todo el tiempo, y especialmente sabe vender ideas. Si tú quieres aliarte con el país que está inventando más cantidad de cosas en terreno cuadrado, en metro cuadrado, tienes que aliarte con un país que es una potencia en ideas. Porque al fin y al cabo, petróleo va a bajar el peso del petróleo, y va a ser irrelevante la economía mundial dentro de, me imagino, unos cuantos años más todavía. Pero lo que va a quedar de tu pueblo es, un pueblo que quiere ser creativo tiene que aprender a pensar de forma rápida. El reconocido periodista lanzó su libro más reciente, 300 Preguntas en 300 Palabras, en el que explica su perspectiva del conflicto palestino-israelí, su historia y sucesos más importantes que han marcado el destino de Medio Oriente y países vecinos, con enfoques adoptados de diferentes acuerdos de paz. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz.